Pero entonces, es que yo nunca he entendido bien el concepto social que significa una persona que ganó un concurso de belleza o que es la mejor belleza de su país o algo así, entonces dices que ahorita tu intención es llegar a que la gente te conozca, pero ¿cuál es el abordaje entonces de ese puesto en la sociedad o cómo funciona? Sí, obviamente sí es la belleza física, o sea, a fin de cuentas es un certamen de belleza, pero quieren demostrar que a pesar, independientemente de tu belleza o lo que sea, estás preparado, no sé, mentalmente para hacer otras causas, que no eres una persona a la mejor hueca, que también eres una persona que puede ayudar a otras personas cuando las necesitan, Este, no sé, como que es todo un campo muy, muy grande, que no te lo puedo explicar todavía del todo, porque apenas lo estoy viviendo, ah, apenas lo estoy viviendo, tío, te hablo de lo poco o mucho que conozco Pero idealmente, ¿cuál es el objetivo del, o sea, no el objetivo, o sea, el campo de acción que tienes tú como, pues representas Sí, o sea, tío, por ejemplo, las personas que ganan, pues hacen mucha labor social, o sea, es como un tipo O sea, hacen obligatoriamente labor social Sí, o sea, es como que es lo más importante, o sea, el hacer el labor social, el ayudar y poder, con este concurso, poder ayudar a otras personas O sea, por ejemplo, los fondos que se deriven de este concurso, ¿son destinados a eso? Sí, o sea, hacen como actividades, o sea, hacen actividades y, pues, cosas van destinadas, como todo es un negocio, ¿no? O sea, todo está bien en su negocio, obviamente, cuando vas a hacer un concurso, si no, te va a dejar dinero O sea, es ilógico, pero, digo, se buscan patrocinios, se buscan fuentes externas y todo Que quieran unirse a tu labor social, a tu objetivo, no sé, a lo mejor ayudar a personas con cáncer A personas que no tienen los recursos Hay mucha gente que se puede ayudar Y esa es una de las cosas que ellos te dicen Si te obligan, tienes que tener una causa social No tanto obligar, pero es tú a quién quieres ayudar O sea, qué es lo que te motiva para ayudar a las personas Por ejemplo, a mí, pues son los niños O sea, digo, si a un niño lo haces feliz desde chiquito Siento que su mentalidad va a cambiar totalmente al momento que crezca Porque si vives siempre como que en problemas, en miseria, en nada feliz, pues O sea, que no tengas momentos felices Porque obviamente también tenemos que pasar momentos difíciles Pero si llevas una vida como sana, de alguna manera O sea, si no arrancas sano, no va a terminar sano Sí, o sea, es muy difícil salir de ahí Te digo, pues yo Me puedo decir que soy un ejemplo de eso De que, pues yo sí, vengo de situaciones muy difíciles De violencia, sobre todo Este Y mucha gente no sale de ahí O sea, a pesar de De que ya pasó, a lo mejor A lo mejor ya no está esa persona que te violentaba O cositas así Pero son los traumas, son los miedos Que te dejó Todas esas secuelas que te dejaron de chiquito Y muchos no lo superan ¿Y por qué? Porque les tienen miedo a ir al psicólogo O hasta o con un psiquiatra Porque por dientes hay que irle con el psiquiatra Y ya están locos Y se quedan mejor así como están Con los miedos y todo Y quedarse estancados Y decir, no, pues es que eso no es para mí Sí No, eso es para la gente guapa No, eso es para la gente que tiene dinero Ajá Me explico, eso es como hay que eliminar Para mí ese pensamiento Ajá Pero o sea, que Es que, o sea, el hecho de que sea un concurso de belleza Ajá Lo hace como que tener este O sea, me causa como un dilema Porque a la vez que impulsas eso Pues estás impulsando una imagen Que debería de ser el rostro perfecto Entonces, o sea, es muy complicado que a mí se siente identificado con eso Como para tener la necesidad de apoyar las causas Sí, claro Este ¿Cuál es tu opinión de eso? Ajá, tipo, precisamente ese es como que Mi Conflicto interno Conflicto interno Sino La Como que dejar mi granito Como dejar mi granito Para cambiar un poco el pensamiento ese de la belleza O sea Digo, no tienes que estar súper mamado Súper carita o cosas así Para decir, soy guapo O soy bello O me siento a gusto con lo que soy Porque Pues todos tenemos defectos Todos O sea, siento que hay una persona que digas No, 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 está súper perfecto O no O sea, todos tenemos cositas que dices No, o sea Pues digo, puedes ser muy guapo Pero si no eres buena persona O sea, ¿de qué te sirve ser muy guapo? Sí Es que también en la sociedad estamos muy arraigados Hasta en la calidad de vida Ajá Impacta mucho el cómo te necesitarmente De hecho, tengo aquí un dato Aquí a la mano Que es de No, ese no Ok Es la relación Entre la estatura Y el nivel de ingresos En la gente Anualmente O sea Aquí dice En México medir un 80 de la metodestatura Genera 25 mil pesos más De ingresos anuales Pues con razón Me faltaron Me faltaron centímetros Relación entre estatura e ingresos O sea O sea Sí, sí, sí O sea, estos son datos de gente O sea No sé quién Ha de tener esos datos Pero pues en los currículos Vienen todos esos datos Personales Y cuánto ganas Y así O sea Son datos tomados con registros Que tiene Pues no sé Imagino que el SAT O el NI Sí Entonces 10 mil pesos más La gente que mide O sea Es por centímetros No mames Por debajo de la media O sea Dos centímetros Por debajo de la media Son de 500 a mil pesos Grupo de ingresos Y un centímetro y medio Son 10 mil pesos más Oye Son muy interesantes Hay hombres y mujeres O sea Tanto en hombres como en mujeres No Pues mira Precisamente en los concursos Te piden que tengas Una estatura Promedio de 1,80 Yo no la tengo ¿Cuánto mides? 1,76 Ok Entonces digo Porque me van a limitar A no participar Por un Exacto Por cuatro centímetros O sea Tengo el mismo derecho Tengo las mismas facultades Habilidades No sé O sea Tengo mis áreas De oportunidad Sí Pero también tengo mis fortalezas Que digo Yo puedo ser Hacer Bien esto Por eso digo Si dejo como Un Algo que dejen En esos concursos Para mí ya es Como que Ok Se puede hacer Un pequeño Cambio O sea Sí está muy complicado Sí está complicado O sea Ganan más Gana más la gente alta O sea Desde ahí Ya estás Fuera del rostro Fuera de la personalidad O sea Ya El tener una estatura Ya te pone en una posición De privilegio Ok Sí Y luego O sea Tenemos No ¿Cuál era el otro? O sea Los estándares Por ejemplo En Corea Influyen mucho El cómo te ves Para que te contraten Incluso en los currículums Te piden que pongas La gente A llegar a ti Para ver Para ver si te contratan Como tu árbol genealógico Exactamente Cómo vas a quedar Y ese impacto Obviamente en la sociedad Porque Está directamente Ligada Tu calidad de vida Con tu imagen Sí La verdad Sí O sea Eso es a lo que yo voy Es como que Es como una doble moral Dentro de los concursos de belleza Hasta cierto punto Como Espectador El decir Ah estoy apoyando Pero vean Cómo estoy impartiendo Los estándares de belleza Para absolutamente todos Cómo estoy A lo mejor Metiéndole inseguridades Que no es tú directamente Pero la persona Pues viendo eso Viendo aisladamente Un concurso de belleza Sin saber el contexto Que hay detrás Pues se puede sentir Un poco Pues fuera de eso No conectar Sentirse Como digo Tener sus propias inseguridades Generadas por eso Y luego el ver Que en la sociedad Se refleja exactamente lo mismo Pues es un poco frustrante ¿No? El seguir teniendo Que estar dentro De esos canones Para vivir bien Sí Sí, sí O sea Sí lo entiendo Lo entiendo completamente Digo porque Pues sí Creo que la mayoría Lo hemos vivido En algún punto O sea Si vas No sé Hasta una entrevista De trabajo Vas y vas Claro Desarreglado O sea No es precisamente Que seas guapo Si vas desarreglado O sea Ya te hicieron O sea Ya desde que tienes Tu imagen En el Corridium Vitae Ya están decidiendo Sí, o sea Ya te vieron Tu fotita Pero si tú ya es así Desalineado Y cositas así La gente Te dice no O sea Sin conocer tus habilidades Claro Por eso que Típico de la mamá De que no vete viendo El editorio bañadito Porque si no Te van a No te sento Ajá O sea O cortas el cabello Y no te tatúes Por ejemplo Me regañaron mucho Que por mis tatuajes Y le digo Mamá Le digo Ya O sea Ya no cuenta Ya no existe O sea Tonto que sí Todavía hay mucha gente Que se queda ahí Pero Con ideas arraigadas Pero Ya se está cambiando O sea Ya hay un cambio Hay cambios En muchas cosas Pero siento que A veces Queremos volver A eso de antes Que digo Es real O sea Que está pasando esto Que ahora quieren Quitar esto Cuando ya habíamos avanzado Sobre todo en Corea Como te digo O sea Las imágenes De la gente El K-pop idol Es el sueño Guajiro De la gente en Corea O sea Hacen absolutamente todo Para modificar su rostro O sea Aquí te pongo El estándar de belleza Del K-pop idol En mujer Es ser una mujer Eternamente Si te fijas O sea Les arreglan Se arreglan Ellas mismas el rostro Para verse como niñas Ajá Y en Oriente No En Occidente Es completamente Lo distinto Se aprecia más El rostro andrógino Y todo eso Pero porque asociamos La estética Así Y Con una mejor Persona Con una mejor calidad de vida Con un estándar Que a lo mejor Nunca vamos a alcanzar Pero deja tú O sea No es tanto O sea Y no nomás Es tanto con los concursos De belleza Por ejemplo Soy fotógrafo Y últimamente Me han pasado situaciones Que en la misma sociedad Nosotros nos metemos Como idea De que es Es estar bonito Y que es estar feo Los filtros En En redes sociales O sea Yo no digo que no los uso Sí Sí los uso Pero Me ha pasado de que tomo fotos Y quieren verse como En un filtro de Instagram Que te dejan la cara plana Sí Sin nariz Sin Facciones Y nada O sea Como una muñequita Y se molestan Porque dicen Es que No me hiciste paro Y que no sé qué Es que Me estás reflejando Como soy Ah Ah ok Y digo Tu tuneo toda Sí O sea Es real que Que no te puede aceptar Realmente como eres O sea Digo Pues nadie Somos perfectos O sea Yo Un fotógrafo Me hasta va a dejar Como un filtro de De Instagram Pero tampoco se trata De que te dije como Como se tomó la foto Ajá O sea Sí O sea Sí Quitas imperfecciones Este O le ayudas un poquito Todo O sea No hay fotógrafo No hay que Ah O sea Que te veas Más bonita Más guapo O lo que sea Sí Sí se hace Pero ya que Quieran Quieran que los transformes Digo No No